El defensa de Tigres y seleccionador nacional Jorge Torres Nilo aseguró no tener preferencia por algún técnico en particular para el tricolor, pues dice que los que están manejados como posibles entrenadores han mostrado ya su capacidad. Van a mandar a llamar a los que ellos crean que puede entrar en su sistema y a los que les beneficie y no creo que tengan favoritismos para nadie. Yo en particular voy a trabajar, sea cual sea el técnico, sé que van a tomar la mejor decisión y para todos los mexicanos va a ser así. Pues yo no puedo decir quién es, la verdad que uno como jugador no puede opinar en eso, yo lo único que puedo decir es que son muy buenos entrenadores los dos y que los dos tienen su mérito y se lo han ganado por estar ahí.